Yo soy Dr. Pécnico Profesiones El día de hoy voy a preparar Un cóctel de camarones Al estilo de nosotros Al estilo de nosotros en México Al estilo Monterrey Como decimos Iba a preparar Una copa de este tamaño pero se me hizo un poco Se me hizo un pequeño Conseguí la copa original Y voy a utilizar Este vaso, este le cabe Pues bastantito Pero quiero decirles cuáles son los ingredientes Que nosotros usamos En Monterrey para hacer un cóctel de camarones Chile Tomate, cebolla Cilantro, limón Aguacate, pimienta Salsa inglesa Vino blanco Y salsa cazo La salsa cazo por lo regular Es muy espesa Entonces tienes que agarrar la mitad Y agregar la mitad de agua Para que quede más suavecita Para que llegue hasta el fondo Ok Lo voy a preparar de la siguiente manera Mira Primero vamos a poner un poco de camarones Perdón Un poco de camarones Y vamos a ir poniendo los ingredientes Poco a poco Ok Vamos a poner Un poco de camarones Vamos a agregar un poco de chile En ocasión la gente lo hace Y le pone el chile En la parte de arriba Pero a veces no llega Hasta abajo Entonces la idea Es que llegue Hasta abajo Ahorita les explico Como esta la situación Ok Aquí agregar un poco de cilantro Es una pizca de pimienta En realidad Es algo muy poco Ok Vamos a agregar Salsa inglesa Vamos a agregar Unas gotas de vino blanco Y vamos a agregar Y vamos a agregar Salsa cacao Ok Esto es hasta la mitad Solamente Quiero que vean Ahí Ahí ya llegó Ya llegó hasta abajo Si la salsa La usáramos muy espesa Como viene No llega hasta abajo Vamos a agregar Más camarones Ok Vamos a agregar De nuevo chile Tomate Un poco de cebolla Cilantro Un poco de pimienta Salsa inglesa Un poco Unas gotitas De vino blanco Ahora voy a agregar El limón Ok Ahí está el limón Vamos a agregar Salsa cacao Ok Ahora vamos a agregar El aguacate Ok Hasta ahí tenemos Ya preparado el coctel Ahorita te lo voy a mostrar Ya en un plato Con sus galletitas Y todo Como queda Ok Bueno mira Aquí tienes la presentación De lo que es la copa De camarones En este caso Como te repito Lo hicimos en un vaso Pero bueno Así queda Y usamos Esta salsa Que es muy sabrosa Para este tipo De comida Y así es como queda Una copa de camarones Te voy a repetir Los ingredientes Chile Tomate Cebolla Cilantro Limón Pimienta Salsa inglesa Vino blanco Y salsa cacao Por lo regular Casi siempre son 10 ingredientes En la parte Donde nosotros vivimos Esto es como Hacemos un coctel De camarones Así se ve un coctel De camarones Y es algo muy sabroso Bueno mis amigos Pues yo soy Don Pepe En mis profesiones De alguna pregunta En un comentario Y les digo Que aquí ya tengo Esta marca Ya tengo una marca Registrada De las camisas Que este viene siendo El logotipo Voy a registrar Varias marcas Pero este es el primero Y unas De promoción Vienen por aquí Esta es la camisa Ok mis amigos Pues yo soy Don Pepe En mis profesiones En algún comentario Como les repito Me lo pueden hacer Alguna pregunta Alguna idea Que quieran Pues si la tengo Se las paso Ok Denle like Compártanle Suscríbase Y hasta muy pronto